Advertencia La voz de Zoe, Soledad, que ha sido la voz original desde el principio de mi serie Left 4 The Art 2 Locuendo, ha regresado, así que la voz de reemplazo, Esperanza, ya no aparecerá en Zoe Dicho eso, disfruten el vídeo Vaya, ya era hora que volvieras a ponerte con Dorito Si bueno solo quería variar un rato xd Ok ok, vamos a prepararnos y darle de una vez, que hace rato se cerró el juego y no quiero que vuelva a pasar Anuma si cierto, pero eso solo aparece el fundimomento que subiste no Así es, lo pondré en la descripción del vídeo, para que lo chequen y se suscriban y activen la campana de pasada xd No quiero ser grosera ni nada, bueno si xd, deja de hacer spam de mierda, y pedir cosas que nunca pasarán y démosle de una puta vez Anuma Zoe, volviste a tener tu voz original de antes que te paso Deja de hacer el pendejo, si tu mismo pusiste una advertencia por el cambio de voz al principio del vídeo Anuma si cierto xd ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que yo ya extrañaba esta voz, con la otra me sentía rara, no sé simplemente no era la misma De hecho todos la extrañábamos hoy Me pregunto que harán estos capullos que se demoran un nuevo, puta madre soy y me dejo solo Ya llegué no te preocupes Si ya para que yo ya despeje esta sala Ya no sea llorón y sigamos Está bien a a a a a putas piter de mierda Fíjate donde pisas pues capullo XD que pendejo, se deja que un bot le diga capullo Me vale verga, cuidado que hay un enano de mierda Agra a mi oreja Puta madre que es lo que digo Si bueno yo se lo quite ya relájate ¿Quién dijo que estaba alterado? A la costumbre es que siempre te sale tu lado más pendejo en ocasiones ¿Qué carajos hacen acá? ¿Para qué Dios les dio nalgas si no las usan? Soy si las usa, es la carnada del tanque XD ¿Qué pendejadas dices? Si tú eres el que entrega tu culo sidoso en el sacrificio Puta madre no spoiles XD Gracias por curarme soy No te preocupes para eso están los bots XD Oye eso es un insulto para mi Pues eres un bot pendejo Pero en un rato no Acabas de decir que no spoile y tus lo haces Es diferente yo soy el macho alfa ¿Qué pendejadas dices viejo? No lo sé, solo es para rellenar el video XD Si puta madre, te haces con Dorito te demoras más que un bot Y esta vez es literalmente Pues pon una transición y deja de meter relleno pues pajero No lo sé sería raro Yo apoyo a con Dorito Yo también Está bien pues ahí va Tamare tuve que hacer transición porque te demoras un nuevo Si no jodas pues que hacías Seguro se estaba haciendo una paja Puta madre me descubrieron Digo si tanto me demoro Vamos a darle de una puta vez Puta madre no avisas Oye espera Que te espere tu puta madre No te preocupes Nosotros te cubrimos Maxa Puta madre son muchos zombies No puedo ni siquiera se de donde vienen A mierda Puta madre Maxa ¿Tú eres Marco o qué? Cállate y ayúdame carajo Ya no te preocupes Maxa Aquí estoy yo Pero levántame la puta madre Espérate carajo que hay muchos zombies y no me dejan A ver ya está más despejado ya levanta el culo Puta madre tengo que venir a salvarlos Me pregunto que harían sin Ya está corramos a la verdad Puta madre deja de correr como un maricón y despeja primero carajo Cuidado con el ácido de las pita Ah mierda Puta madre que es lo que digo Mierda A ver Maxa te cure y después vamos a ayudarlos Creo que será mejor si los dejamos morir No seas marica ya ven vamos Está bien pues puta madre esto solo alarga más el video y me da más paja editar Vamos Maxa no seas loco por las mil vistas Mil vistas dice XTXDD pero que pendejo Puta madre se tragarán sus palabras Si claro de aquí a 5 años Cállate viejo sidoso de mierda Chingada madre no tengo sida Entonces que es ébola Ah 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 tu cállate pedazo de mierda Ah 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 Parkour A quien le dices pedazo de mierda ese es el negro Ah ah racista de mierda no me metan en sus pendejadas Dile eso a la pendeja de Zoe Pendeja tu culo Callense carajo y tengan cuidado con el Hunter que ese si te viola Al Hunter me lo tengo de cachorro A ver pedazo de mierda que te dije de copiarte de frases del difunto Emir Anuma si cierto XT Es que no me causa risa eso ojalá y te violen 3 times junto con hordas interminables de zombies Puta madre no es para tanto Para mi si Emir fue el primero loquendero que vi A mi me vale verga Ah 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 es peter de mierda Ah 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 a la puta madre Ah 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 Como te tira un zombie eh cada vez te haces mas pajero Carajo ayúdenme eh 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 me estan violando ooooh Por que no vas a ayudar primero Que le den al viejo Que pendejo eres Maxa Lo van a matar Y el esta bien no le paso nada Si pendejo si fueras tu estarías pidiendo ayuda gritando como una puta Carajo toma píldoras y deja de llorar Esto no cambia nada Me vale verga Dejen de pelear ustedes dos y ya avancemos Espérate curo Gracias Maxa hasta que haces algo útil Estas diciendo que soy un inútil de mierda Estoy diciendo que estas haciendo una buena obra Si claro esa no te la crees ni tu Bueno piensa lo que quieras Como es que una discusión con Bill Termino con el negro Porque siempre me meten en sus puntas discusiones de mierda Anuma si cierto XD Bueno esta bien ya fue mucho dejemoslo por las buenas Cuidado con ese boomer ¿Cuál boomer? Me lleno de semen la cara Ya lo revente no te preocupes XD Se escucha un tank asi que preparen las putas nalgas Mierda Como que huele a delicioso semen Oye viejo el tank ya olió tu sida de mierda Tengo problemas mas grandes ahorita y no ayudas en una mierda Como de que no si te cubrí desde aca Y eso que? Espera ya vi la pelona del tank Mierda creo que ya me descubrieron Tiro molos Aaaaaaaa Que no sabe prenderle la verga al sexy tank Fue Max aeptic Ahí te va la piedra pendejo de mierda crees que no te digo Si me diste para qué preguntas pendejo Ahora te burlasten y prepárate para lo peor Ahora ayúdenme me esta siguiendo y a mi No te preocupes que lo van a seo desde aca arriba Pendejo te crees que yo no tenia peros contigo Pero ahí te voy por pendejo Ja 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 ja, fallaste pedazo de mierda. Ahí voy detrás de ti pendejada, compadre. Mierda, y yo ya no tengo munición, ayúdenme, carajo. Ja 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 ja, me vendaré, juro que me vendaré, Max. Ja 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 ja. Puta madre, ¿por qué se quiera vengar de mí yo que le hice? Bueno, te burlaste de él en su cara, pues pajero. Que mierda, ni aguanta nada. Sí, pero igual tú te lo buscaste. ¿Y por qué yo me lo busque si él es el que siempre quiere penetrarnos hasta la muerte? Es una justificación para burlarte de él. Bueno, si quiere pelea, lo estaré esperando. Eso dices ahorita, pero ya quiero ver cuando estés corriendo y gritando como puta. Verás como te cierro el puto ósico. Ya cállense carajo y continuemos que ya quiero llegar al refugio. Dejemos de perder el puto tiempo. Pero si ustedes son los que se quedan atrás, yo estoy hasta acá adelante. Así que eso me toca decir a mí, muevan las nalgas y dejen de perder el tiempo mierda. Ve ya hasta me dejaron a mí solo. Ya no te preocupes Max, allá voy para contigo echarte una mano. Pues ya era hora. Por cierto, ya que estamos perdiendo el tiempo y alargando el vídeo más de lo necesario. Déjame presento. Mi nombre es Seth. Soy loquendero como dice mi nombre. Y mi canal acá abajo en la descripción del vídeo. Oye, lo del canal me tocaba decirlo a mí. Igual lo ibas a decir. Bueno, eso sí. Pero ya vamos. El refugio está aquí. Ya voy con Dorito, no te preocupes. Uf, estuvo cerca. Chingada madre, literalmente estamos fuera del refugio y justo salen más infectados. Ahora, si te agarre pendejo, no como en la primera parte. Aaaaaaah. 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 Mierda, se murió Seth. Puta madre, ayúdenme que me voy a morir. Carajo, lo que más quiero es llegar al refugio y dejarla de hacer larga. Hubieras puesto una transición y ya. No es que si pasaron muchas cosas XD. Entonces deja de quejarte mierda. Aaaaaah. Puta madre, estoy en blanco y negro. A ver, soy ya chingar a su madre. Aaaaaah. 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 Aaaaaah.